Entonces, pues vamos a empezar por el cine y el avión. Entonces, ¿quién quiere, quién se anima a vertir su opinión sobre ese primer capítulo? Yo. A ver, Sofía, ¿qué te pareció? Bueno, ya lo leí hace como tres semanas, entonces no lo tengo muy fresco. Pero recuerdo que una parte que me gustó mucho fue justo como la introducción. Porque decía como que ya no nos damos cuenta de lo que pasa en una sala de cine. Y pues justo sí fue como algo que se me quedó mucho. Que, o sea, antes de la pandemia pues era como, para mí era algo muy normal ir al cine. Que íbamos como dos veces a la semana y pues ya es tan automático que no te das cuenta de todo lo que está pasando. Y de todos los detalles y de cómo se escucha y de cómo se ve una pantalla reflejando pues esta imagen en movimiento. Y pues sí, fue algo que se me quedó mucho. Pero también me gustó mucho la manera en la que compara como las dos revoluciones que significaron por un lado el cinematógrafo y por otro lado el avión. Porque es como hablar de dos mundos completamente desconocidos que al mismo tiempo como que se pueden conocer. Pero de una manera, o sea, el cielo, los aires, pues es un mundo desconocido completamente. Y lo que hizo el cinematógrafo fue al mundo conocido darle esta como visión desconocida y redescubrir como las cosas que pasan y darle toda una novedad a ver imágenes en movimiento de la cotidianidad que antes no se tomaban el tiempo de ver. Muy bien. Ok. ¿Quién más? Creo que también está súper interesante el hecho que plantea el sueño. O sea, cómo para el humano ha sido un sueño siempre el volar y cómo también ha sido un sueño el guardar esos momentos. Y que refleje en esa búsqueda de guardar el momento, que refleje pues el momento en sí, el movimiento. A mí me pareció súper interesante eso del terreno de los sueños porque, o sea, el hecho de volar, o sea, es alcanzar el cielo, es alcanzar un sueño. Y el hecho de poder generar imágenes en movimiento es una forma como de hacer esos, o sea, de volver esos sueños tangibles. Como que poder lograr el que la imaginación se exprese en algo con movimiento y que las demás personas lo puedan observar y hasta cierto momento, pues, obviamente con sus limitaciones, pues, vivir y estar como todos dentro de ese mismo sueño, como un sueño colectivo. Creo que también eso estuvo como súper interesante. Ok, muy bien. Gracias, Ixta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En general. Y en cuanto al avión, ¿no? Porque pues para mí siempre han existido, ¿no? O sea, desde que yo existo, ellos existieron antes, ¿no? Entonces, pues, pues, siento que hasta que no empecé como a estudiar todo esto de, o darme cuenta como de cómo fue el proceso como del cambio, fue que empecé a tomar como conciencia. Y a veces, o sea, o sea, ya me pasa ahorita que a veces estoy como tomando una foto o grabando un video o algo así que, o sea, digo, normalmente no me pasa y los tomo y ya sigo con mi vida, ¿no? Pero hay veces en las que lo hago y digo, guau, o sea, o sea, ¿qué proceso tuvo la humanidad y como la ciencia para llegar a este momento en el que yo puedo tomar un video? Desde la comodidad de mi casa y de mi celular y de mi cama, ¿no? Y subirlo así en corto y que todo el mundo lo vea. Entonces, sí, para mí a veces que, o sea, siempre ha existido y ya estoy como muy familiarizada con eso. Si a mí a veces me pasa eso, no me imagino cómo ha de haber sido como para las personas que vivieron esa transición. O sea, debió estar como muy, muy loco, como algo súper imposible que nadie se imaginaba que se podía hacer, que pase. Ok. Muy bien. ¿Qué más? A mí me parece súper cool pensar esta idea de que el cine como tal es un accidente, tipo Bob Ross, un accidente feliz. Entonces, pensar que nadie, pese a la fabricación del objeto, nadie estaba preparado o siquiera se había hecho una mínima idea de las posibilidades que iba a tener a futuro. Y ver cómo se empezaron a desarrollar justamente es lo más mágico del asunto, ¿no? Como se menciona dentro del mismo texto. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Sí. Algo que me gustó mucho, que el texto creo que sugirió, o tal vez sí decía, es pensar en cómo el cinematógrafo, por ejemplo, es un instrumento mecánico y pensar que el cine no es la realidad misma solo capturada a través del cinematógrafo, ¿no? Pero hay algo más ahí que es por lo cual nos parece tan atractivo ver nuestra realidad a través del cinematógrafo convertida en cine. O sea, y pienso que el cine es una construcción ya, no sé cómo llamarla, si ficticia, ficcional, o una construcción idealizada de alguna forma de la realidad, o sea, no es la realidad misma. Y ese es el encanto de hacer fotografía, por ejemplo, que no es realmente capturar la realidad, ¿no? La imagen real, así, tal cual. Si no hay algo más donde está, no sé, este, donde está implicado la visión de quien toma la foto, muchas otras cosas, ¿no? Me recuerda mucho a una frase de un músico que me gusta, de una canción que dice Estoy adentro porque desde afuera no se puede ver por la ventana. Entonces, como que me hace pensar mucho en este gusto por el cine y en cómo no es realidad, sino es algo construido. No sé si me explico. Sí. Ok. Muy bien. Pero, ¿qué más? Yo, como, poniendo un poquito más sobre lo que dijo Yud, de que probablemente fue un error, yo recordé en parte lo que dice sobre los antecesores de los hermanos Lumière, y pues todas aquellas personas que ocupaban los mismos elementos naturales para la creación de imágenes en movimiento, y pues lo hemos explicado también dentro de la historia con los distintos relatos que hemos sabido, como los cultos griegos de misterio, las paredes de las cavernas de Java, y me acuerdo mucho en el mito de la caverna de Platón, como menciona estas imágenes, son creadas por un mismo entorno, y algo que me gustó, lo que estoy también leyendo lo que escribí, pero ahora también, como, me gusta refrescarme, que tiene que leer. Por eso, la investigación que vea dentro del cine, y me recae en el juego y la investigación, que es como un obstáculo y un laboratorio, y como esta descomposición ante una reproducción de todo este movimiento. Ok. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Les que falten. A mí se me hizo interesante, cuando hace esta comparación, el cine en el juego, todos como... o sea, desde poder ver la Tierra así de una perspectiva aérea, que era algo que nunca habíamos como podido hacer antes, y también me pareció muy interesante lo que decía del cinematógrafo y del cine, de cómo, por primera vez, vimos el pasado como si fuera presente, y justo también me pongo a pensar cómo de ni... qué tan impactante fue lo que decía el texto, de cómo la gente realmente reaccionaba, porque sentía como si eso realmente estuviera pasando. Ok. Muy bien. ¿Qué más? A mí me pareció también interesante de título, algo que dice sobre el avión y la cámara, bueno, el cinematógrafo, y es que el avión, aún siendo una máquina que se inventó como para cumplir ese sueño de estar en el cielo y volar, pues quedó en su función utilitaria, a diferencia del cinematógrafo, que tuvo otras funciones y que, pues, llevó también como al hombre a cumplir este otro tipo de cosas, como lo puede ser la representación de los mismos sueños y esa imagen onírica de que parte el cinematógrafo. Ok. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere agregar algo? Vamos, anímense. Pues a mí igual solo me recordó justo la parte que acaba de mencionar Julio y me puse a pensar igual en mi experiencia, pues desde que nací igual ya existía como el cine y para mí es como más impactante el hecho de poder volar, pero como en esa época se compara el hecho de que, pues, el avión solamente nos acercó al cielo, pero el cine nos acercó más a los sueños que cada quien tenía de una manera como completamente diferente y el hecho de que las imágenes tuvieran este movimiento, pues lo hizo como mágico y eso me llamó mucho la atención de la lectura. Ok. Muy bien. ¿Algo más? Yo al conocer todo esto como que me hizo pensar que siento que un poco ahora el cine es como esas imágenes que tenemos en la mente cuando leemos un libro, como que como esas historias y siento que se acercan más que como en la televisión. Entonces me hizo mucho pensar como en justo todo ese proceso que tuvo como de evolución y lo visualicé como con otros temas como en esto. También estuvo como interesante saber que esto y lo del avión fueron como más o menos al mismo tiempo, entonces creo que son conceptos que aunque necesariamente no se parecen, como que nos llevaron a extremos muy, no sé, impresionantes para en este momento de la historia, supongo. Y que ahora en nuestra época, o sea, actualmente es muy notorio como también gracias a esta evolución, pues no sé, no estamos tan ansiosos en nuestra casa, ¿no? Es posible. Muy bien. ¿Algo más? No, ¿media? Ok. Entonces, creo que la historia del ser humano, y digo ser humano porque, de nuevo, cuando Edgar Morán escribió esto, como ponerle dentro del cine o el hombre imaginario, pues de nuevo habla como de las estructuras de poder, ¿no? Entonces, no hay que decir como los avances del hombre, ¿no? Creo que está mejor decir los avances del ser humano para abrir un poco esa cuestión. Pero eso tiene que ver con un deber ser de la actualidad. Pero, dejándose atrás, hay como una constante lucha del ser humano por ir más allá de las capacidades que tiene, digamos, fisiológicas, las capacidades biológicas que tenemos dadas. Yo creo firmemente que parte de lo que nos diferencia de los otros seres que habitan esta tierra es justamente esa posibilidad latente. que se hace latente a través del uso y el desarrollo del raciocinio y capacidades fisiológicas como los desde los pulgares que nos permiten sujetar las cosas, etcétera. Y que a través de un proceso muy complejo y que tiene un montón de incógnitas, se empieza a desarrollar primero el pensamiento, ¿no? que creo que es la raíz y el punto de partida de todo lo que hacemos, obviamente. Y en este sentido, el pensamiento no es algo estático, ¿no? El pensamiento en sí, el pensamiento es algo en movimiento. Y creo que las imágenes en movimiento justamente, o sea, crean mucha resonancia y tienen como esta cualidad de lo mágico y tienen esta cualidad como de algo muy humano. Y después entraremos como en la cuestión de las experiencias y por qué y el punto de vista, etcétera. Pero desde ese momento ya hay como una similitud tremenda entre cómo nosotros pensamos y cómo nosotros vemos, ¿no? Nosotros vemos en movimiento. Nosotros experimentamos la vida en movimiento y nuestras ideas y cómo nosotros relatamos nuestra propia historia es en movimiento, ¿no? Nosotros no pensamos y esto tiene que ver también mucho quizá con el uso del lenguaje, ¿no? Cuando yo era niño, nosotros mismos nos creamos un relato, ¿no? Y es un relato que tiene como cierto inicio, cierto final. Aunque dentro de nuestra memoria pueda ser como algo que es una totalidad, o sea, es como algo que está bien enfrascado, cuando hacemos esta revisión empezando un poco de nuestras propias experiencias de nuestra vida y del pasado y todo, o sea, porque en estos capítulos se habla mucho de la relación de la fotografía y el cine, etcétera, ¿no? Y las cualidades que comparten y después algunas cosas que son completamente opuestas. Siempre hacemos esta revisión de las cosas desde una movilidad, desde una narrativa, desde un punto de inicio del cual se van desenvolviendo las demás cosas, ¿no? Y los sueños son en gran parte esto, ¿no? Los sueños son una secuencia de pensamientos que a veces aparecen como imágenes y a veces aparecen como sonidos y que estamos tan acostumbrados de repente a tener que tener un orden, el orden que sea, no tiene que ser un orden compartido ni un orden lineal, pero cada quien dentro de su cabeza genera un orden de las cosas, ¿no? Y este orden normalmente la intención es que genera sentidos, ¿no? Esa es como la necesidad que tenemos constantemente, ¿no? De entendimiento, de experiencia, de vivir las cosas. Y a través de este desarrollo de ideas y este desarrollo sobre todo de sueños, en relación con nuestra capacidad de empezar a manufacturar, crear, de modificar nuestro entorno, genera justamente lo que nosotros entendemos hoy como avances, ¿no? Avances tecnológicos, progreso, etcétera. Y esto, padre, a mí me parece algo muy bueno que ustedes o sea, hagan estas lecturas y no lo piensen nada más como una visión hacia el pasado, sino que se replanteen como estos sucesos que efectivamente hace más de 100 años eran algo mágico y que nosotros por el simple hecho de haber entrado en contacto con ellos desde que somos pequeñines y ya los tenemos normalizados y entendidos, de repente nos pone como un velo o una imposibilidad de plantearnos un montón de preguntas que gracias a estas lecturas de repente nos podemos hacer y justamente intentar entender por qué era tan maravilloso, ¿no? porque era algo como tan increíble esta experiencia gestada en un momento histórico donde justamente las invenciones dan lugar a lo que hoy conocemos como nuestra cotidianidad, ¿no? que es que cada mes, cada semana hay avances tecnológicos y de repente para nosotros eso es normal, ¿no? y entonces de repente maravillarse por algo nuevo se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Sin embargo, entender y poder asociar eso que algunos de ustedes sienten hoy cuando tienen alguna experiencia con algo que pudo haber sentido algo el pasado nos ayuda a dimensionar un poco cuál es este momento porque es un momento de inflexión, ¿no? Es un momento donde se cambia el paradigma de las posibilidades que tiene el ser humano y en este sentido, bueno, el contraste que genera entre la que prometía concretar un sueño que era un sueño milenario del ser humano que era justamente desprenderse, escapar como tal, creo que por ahí alguien usó esa palabra, escapar, y me parece una muy buena palabra, escapar a mis posibilidades, escapar a lo que ya me fue dado a lo que desde que nací fue como esto es lo que tú puedes hacer y de repente a través de la tecnología y eso nos ayuda a escapar a nuestras propias limitaciones y en este sentido el avión era justo como escapar de la tierra, ¿no? escapar del suelo que es lo que nos sujeta, es lo que nos mantiene y que de alguna forma por eso es como soñar es la libertad, ¿no? es dejar de tener esta ancla que te liga a un solo lugar y como bien dice Morán pues de repente el avión se quedó corto, ¿no? en todas estas cuestiones prácticas, bélicas, etcétera y yo lo atribuyo mucho, o sea, enormemente al hecho de que es bien distinto ser pasajero a ser un piloto, ¿no? creo, tú utilizando ahora sí que el mismo planteamiento del avión no es lo mismo ir a un avión comercial subirse y ponerse el cinturón y tener toda la experiencia de le sobrecargues haciendo toda esta pantomima, etcétera dando indicaciones y yo nunca he volado un avión, ¿no? pero estoy muy, muy, muy seguro que la experiencia debe ser distinta tener el control sobre la dirección debe dar una sensación completamente distinta solamente ser un pasajero y la cuestión acá es que hay muchos aviones, ¿no? seguramente la libertad que experimenta alguien que vuela un jet de combate o uno de estos aviones para ser como acrobases aéreas necesariamente es distinta a la libertad que siente un piloto que vuela un Boeing 7, no sé qué, 739 o cosas así comerciales y eso es como el gran éxito que tiene a mi parecer justo el cinematógrafo sobre el avión, ¿no? en este sentido donde de alguna manera aunque cuando estas personas cuando nosotros vamos al cine o íbamos sabíamos que somos pasajeros somos pasajeros de la narrativa de alguien más somos pasajeros de las imágenes que alguien más filmó o grabó si es video hay una interiorización hay una apropiación ¿no? y en este sentido es justamente la conexión con los sueños ¿no? porque los sueños es este momento donde parece que alguien más se encarga de generar estas imágenes sobre las cuales cuando estamos despiertos normalmente nosotros tenemos control sobre ellas hasta cierto nivel ¿no? cuando entramos en el modo del sueño de lo inconsciente como que estas imágenes se empiezan a generar solas sin embargo estamos acostumbrados a montarnos en esas imágenes y experimentarlas como si o sea experimentarlas desde primera persona ¿no? y en el cine entonces sucede más o menos lo mismo que es esas imágenes que se estaban viendo las interiorizábamos ¿no? las hacíamos nuestras y entonces es como justamente una experimentación del tiempo y del espacio distintas porque si bien con el avión uno tenía que ir viajar y si los tiempos se recortaban y el mundo se reducía porque pues era más fácil visitar otros lugares etc al final teníamos esa experiencia o ese entendimiento de que estuvimos ahí ¿no? presencialmente fuiste a tal lugar y estuviste ahí y lo que te queda son las memorias ¿no? y ahí es una cuestión justo como de remembranza de recapitulación y con el cine no y aquí es donde a mi parecer se da esta sensación de lo mágico que significa que estás viendo en primera persona estás experimentando unas imágenes como si hubieras estado ahí pero sin haber jamás estado ahí y eso esa es la magia poder experimentar algo por primera vez como si fueran nuevas estas imágenes como si fueran completamente nuevas con el entendido de que no estuviste ahí entonces la experiencia del cine aunque regresando a los hermanos Lumière fueran escenas completamente cotidianas fueran escenas digamos que no tenían todavía en ese momento ningún objetivo más que netamente mostrar los avances tecnológicos y como bien dicen ustedes más adelante llegó gente que entendió que eso en el accidente que comentan que en ese accidente de como una invención de repente empieza a generar un lenguaje empieza a generar cultura como tal pero que que por sí solo y sin haberse todavía empapado de estructuras teatrales literarias musicales de ritmo de fotografías en relación al encuadre etcétera antes de todo eso ya tenía esta sustancia ya tenía como esta carnita ya tenía justamente esta atracción que era como poder meternos en los ojos de alguien más podernos meter en la mirada y esto está muy estrechamente relacionado con lo que es la fotografía todo lo que hemos platicado en los semestres anteriores la cuestión acá es que la experiencia es completamente distinta la fotografía y a pesar de que nacieron casi al mismo tiempo la fotografía con poquitas décadas de anticipación digamos en esta cuestión de divulgación y que se empezaba a utilizar ampliamente pero a principios del siglo XX ya hay producción cinematográfica y producción de fotografía a escalas bastante grandes entonces podemos decir que casi casi están están empezando su caminito al mismo tiempo y la función que le corresponde a cada una de estas tecnologías es distinta y esa diferencia pues como ustedes también recalcaron ahí es justamente que la fotografía y ya estoy hablando de sus blogs que la fotografía habla como del pasado y el cine habla de la vida ni siquiera del presente es como atemporal en ese sentido entonces la experiencia que tenemos de repente se convierte en una experiencia contemplativa ahí es donde viene como esta como esta idea de la experiencia estética que es la diferencia entre que tú estés ahí físicamente parado frente a estas cosas y las veas y tengan un significado para ti a de repente volver a verlas pero volver a verlas dentro de la sala del cine en esta situación de oscuridad en esta situación donde está proyectado en o sea en las dimensiones cambian depende de si la toma era abierta o cerrada o lo que sea pero para nosotros pues sabemos que es una pantallota cuando vamos a los cines y entonces nuestra capacidad de observación es distinta podemos poner atención a otras cosas y sobre todo el hecho de este entendido de que alguien tomó una decisión de que esto valía la pena ¿no? que era justamente lo que alguien escribió por ahí que era el uso de o sea como cuál es la diferencia entre utilizar un objeto en la realidad y de repente ver ese objeto siendo utilizado pero en cine son como dos cosas bien distintas ¿no? y son dos filtros que cuando ustedes están en la vida real y ven algo normalmente no 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 entramos en este proceso de apreciación ¿no? ustedes yo veo algo y pienso en su funcionalidad pienso dónde está ubicado pienso el color que es pienso o sea no sé cualquier objeto ahorita lo que tengo a la mano son unos lentes pienso en en el lente y pues simplemente estoy pensando que está ahí ¿no? existe ahí y lo tengo ahí enfrente y puedo ver sus texturas su color puedo sujetarlo checar su peso entiendo para qué me sirve entiendo por qué está ahí por qué lo puse yo ahí etcétera pero cuando yo veo una filmación o una grabación de lente entonces entro en un estado de apreciación distinto donde si bien sigo entendiendo que este lente tiene todos esos usos y todas estas ideas se le agrega esta capacidad de verle ¿no? de verle como por segunda vez pero verlo apreciarlo a un nivel como que es mayor todo lo demás pasa a un segundo plano y de repente esta cuestión de de la apariencia sobre todo se pone en primer lugar y cuando aparte ya no hablando de los hermanos Lumière sino más adelante en el cine cuando aparte empezamos a jugar con una secuencia de imágenes que empiezan a darle significado y empiezan se convierten como en un contenedor ¿no? la imagen empieza a ser contenido de un montón de cuestiones que ya van más allá del aparato y de la percepción que son cuestiones como emotivas ok capítulo 1 el capítulo 2 se llama ¿cómo se llamaba? el encanto de la imagen ¿no? si más no me equivoco entonces ahora sí para entrar a la a la parte interesante ¿qué les pareció el capítulo 2? a mí me gustó la parte vas Leslie Pacheco y después va Leslie Pérez creo me gustó mucho la parte en donde dice que la fotografía es más real que la misma realidad este más que nada porque quien toma la fotografía pues le imprime como una parte de su esencia como que captura especialmente esa parte de la realidad y le otorga un significado le otorga una composición propia este quiere dar un mensaje en específico en la manera en la que en la que la atrapa ¿no? y además también esta parte en la que se vuelve un recuerdo porque o sea incluso cuando tomamos una fotografía dejamos de llamarle fotografía se vuelve algo real se vuelve como como un recuerdo portátil algo que puedes tocar este y que o sea se vuelve como esa parte tanto privada para ti para verla y remontarte a un momento específico o un lugar específico de tu vida tanto como para mostrarlo a otras personas y que tú puedas con una imagen decir ah mira esto es una parte de mí o esto es una parte de mi familia este me parece muy muy mágica esa 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 parte y con el cine o sea menciona que es como más fuerte que la fotografía pero siento que lo que cambia es que se vuelve un poco efímero y que pues ese recuerdo pues ya no es como tan tuyo tan privado porque es algo que estás compartiendo al mismo tiempo con otras personas es como una experiencia que vives al mismo tiempo con todos los demás que si bien este todos le podemos otorgar un significado diferente en el momento en el que lo estamos viendo no es completamente tuyo ok muy bien ok que vas a comentar leslie pérez ah pues que de ese capítulo a mí la parte que como que más me divirtió leer fue esa en donde se retoman las cuestiones de de que cuando alguien está frente a una cámara pues comienza a generar ya sea como alegría o incluso incomodidad y vergüenza y que pues a su vez esto genera que cuando nosotros estamos frente a una cámara pues empecemos a actuar como algo o alguien que no somos y creo que eso es algo que pues va a permanecer para siempre o sea creo que es algo que o sea pueden pueden evolucionar muchas cosas en torno al al cine o a la fotografía pero eso es algo que nunca va a cambiar y tan así que si lo llevamos a un contexto más actual la prueba está en que por ejemplo en las calles en línea pues la mayoría de nosotros mantiene sus cámaras apagadas o sea pueden ocurrir puede ser por muchísimas razones pero apuesta que la mayoría de nosotros tenemos la cámara apagada porque nos sentimos incómodos que nos vean e incluso vernos nosotros mismos y pues no sé creo que eso es lo que más resaltaría de esa lectura ok gracias ¿quién más? ¿qué más? a mí con esta parte de la lectura me saltó mucho eso que decía que lo propio de la fotogenia es despertar lo pintoresco en las cosas que no son pintorescas o sea como y me hizo preguntarme o sea con lo mismo que estás diciendo del capítulo pasado o sea si como la realidad en sí nos transmite las emociones o solo esa como plano emocional se ve cuando lo vemos en el plano fotográfico o sea en qué momento entran las emociones o sea siempre están las emociones ahí o solo cuando las vemos en un plano fotográfico se hace una fotografía o una secuencia de fotografías también ahí están las emociones y pues también esto que comentan de que pues cuando nos graban pues siempre o sea siempre estamos o sea es nuestra imagen pero aún así cuando lo vemos como ya es resultado creemos o sea no nos no nos sentimos ese eso que está reflejado en la imagen como lo que decía en la parte de lo que se llama de imagen y el noble o sea como en qué momento es el sujeto y en qué momento es como el sujeto como personaje me hizo como plantear muchas muchas preguntas ok bien 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 por ahí una pregunta interesante ¿qué más? a mí lo que me interesó también de esta lectura es que pues trata también al cine como una cosa muy filosófica y habla acerca de nuestra imagen y nuestro ego alter que nos hacemos en la mente y que el cine como que revivió o le dio vida a este ego alter pero en la pantalla y pues todo esto también va ligado a las creencias de las cosas de que si tomas una foto pues estás robando el alma y referimos a alguien en una foto no decimos como la fotografía no no decimos ahí está tal persona pero no como una imagen sino como que la persona es real esa fotografía y pues es muy interesante cómo une todo eso diciendo que el cine de nosotros es como un alter ego pero puede estar vivo y no vivo al mismo tiempo ok 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 muy bien que más que más que más justamente también como lo que ha comentado Julio yo lo veo también como en la comunicación subjetiva que es aquella que mantiene en contemplación ante el recuerdo y también como la fotografía funge como un objeto de adoración y pertenencia que a la vez toma posesión y abandono de sí misma y pues bueno también esto de que la fotografía es la presencia real de la persona representada que se puede leer el alma de esta persona su enfermedad su destino y justamente es como toda esta psicosis y también vienen ahí dentro los tabús fotográficos que por ejemplo yo todavía sigo viendo como muy vigente lo veo en comunidades que están muy cerca de aquí donde vivo o como me he dedicado un poquito más a la foto con algunas chicas que también trabajan de fotoperiodistas me comentan que hay muchas cosas que aquí no se saben de tradiciones de costumbres que justamente no te dejan como tomar un registro porque para ellos es tanto muy sagrado y pues tiene como toda una ritualidad para que tú puedas tomar una fotografía y justamente como que ahí también viene parte del odio y repulsión que también menciona en el texto que rodea al fotógrafo en donde pues se cuestiona y alude que al tomar una fotografía se ha de quitar como una sustancia vital y secreta que justamente está desimpregnada en la imagen y que pues es algo que te han quitado y se ha hecho con algún poder mágico o maligno muy bien ok que más vamos vamos anda pues alguien anímese pues a mí me recordó como a bueno es que desde hace un tiempo como que me he estado cuestionando como esta esta cosa de los espejos pues de que te ves pues justo como al revés no entonces me da mucha cosa que nunca voy a poder verme como como me ven los demás pues porque como que siempre es como el reflejo no o sea nunca soy yo este entonces pues justo esto me hizo pensar como en el video y creo que es como la relación o sea la explicación que le doy que le doy como a eso que como que nunca nos sintamos como identificados o bueno al menos si eres una persona que no suele verse como en videos cuando te ves es como muy extraño es como wow o sea pido perdón para todas las personas que me han visto en la vida real entonces pues no sé como es tan como no identificarse con eso no sé o sea se me hace muy raro y me da mucha cosa saber que nunca voy a poder verme muy bien muy bien muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues también menciona sobre el significado de la fotogenia que menciona que es como esa cualidad compleja única de la sombra del reflejo de doble y justamente que permiten a las potencias afectivas propias de la imagen mental pues fijarse como una imagen salida de una reproducción fotográfica y pues básicamente la fotogenia es lo que resulta del traslado sobre la imagen fotográfica de las cualidades propias de una imagen mental y las implicaciones de las mismas cualidades de reflejos y sombras de una propia naturaleza ok muy bien también se me hizo interesante que la posibilidad de poder grabar como que nos puso en cuestión como qué es lo que vale la pena reproducir o grabar ¿no? y me parece interesante en el libro como habla de que el cinematógrafo como que le interesaba retratar lo exótico pero después fue como lo cotidiano y creo que también es como muy vigente ahora y también como muy socialmente como entendido qué es lo que vale la pena que grabemos o sea como en las fiestas me hizo acordarme de una vez que fui a un funeral y que decidieron grabar el funeral entonces como que todo el mundo estaba así como muy sacado de onda pero pero como que sí es chistosa esa necesidad que tenemos como de de guardar el tiempo o o de a veces hasta mirar antes con la pantalla de la cámara que con los ojos ok bien muy bien muy bien ¿qué más? creo que también con esta lectura o bueno no sé si pasó a todos pero a mí me hizo como plantearme cuáles son los límites de la realidad o sea qué qué es la real en sí si lo que está lo que está grabando es una es un reflejo de la realidad o es el reflejo de mi realidad o es el reflejo de una realidad que estoy construyendo o que quiero construir o sea cuál es la qué es lo real si lo que estoy viendo o o lo que estoy transmitiendo o lo que estoy viviendo o lo que o sea qué es lo real creo que me o sea también fue una pregunta que que me hizo como que me saltó en muchos momentos qué es lo real algo más les que no han hablado eso que acabo de decir Shohitza sobre en dónde termina y dónde empieza la realidad me hace acordarme de esta polémica de las muchas que tiene Twitter actualmente sobre prohibir cancelar las escenas de violación en el cine que por un lado entiendo como el el punto el argumento detrás de eso pero pues es una falta de criterio en torno a pensar justo estos temas de dónde surge el cine porque se hace para que 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 albergue pero bueno eso es un tema muchísimo más extenso y controversial sí un poco qué más algo más algo más algo más no bueno sí una gran pregunta que si alguien tiene la respuesta a mí me encantaría escucharla pero es como justo en relación al título del del capítulo que es cuál es el encanto a la imagen no qué es esta potencia escondida detrás de la apariencia de las cosas no de las cosas como tal sino de las cosas que devienen imagen que nos llama tanto la atención que nos gusta coleccionar que nos gusta generar qué es lo que buscamos cuáles son las respuestas que encontramos a través de la creación de la imagen qué es lo que sentimos cuando generamos una imagen de algo una imagen de alguien por qué somos un ser que busca constantemente generar imágenes yo no tengo una respuesta pero tengo una teoría que tiene el único fin de convencerme a mí mismo de básicamente no quedarme con esa duda y creo que hay muchas actividades que pueden cumplir un poco esta necesidad pero nosotros como artistas plásticos visuales lo encontramos a través de la imagen y creo que tiene que ver justamente con entrar en contacto con un poder divino con una capacidad creadora pero creadora no de creatividad sino creadora a un nivel de existencia es como si desde el momento en el que el ser humano considera que deben de existir seres todopoderosos primero para explicarse digamos algunos sucesos o fenómenos naturales que con el tiempo y a través de la ciencia hemos entendido pero siempre hay un punto donde a pesar de que haya tecnología y ciencia que nos permite entender algunas cosas siempre queda como este velo detrás de todo de cómo es posible que el equilibrio y el balance sea tan perfecto o sea como qué es lo que hay detrás de todo esto cómo dónde empieza todo y cómo se generaron estas reglas que lo controlan todo y que nosotros como seres humanos apenas estamos empezando a develar y que está siempre el mundo de la ciencia lleno de dudas y respuestas a medias y teorías y leyes que se rompen conforme nuestro conocimiento nuestra capacidad de comprensión del universo va aumentando surgen más dudas que respuestas y de repente siento que la creación de imagen es un primer paso a esto que no solamente es la creación sino es como esta sensación de ser dueño de algo es pensar o sea quiero aclarar que yo soy ateo pero es como esta idea de de estar en el jardín del Edén y ser siempre un invitado nunca poseer nada saber que todo lo que está ahí le pertenece a alguien más y si bien para todos los otros seres de esta tierra eso es más que suficiente el ser humano como que empieza a buscar esta este camino empieza a forjarse este camino porque desde que existe como una posibilidad del reconocimiento de un dios entonces también existe la posibilidad de ascender o de creer que puedes ascender a un lugar quizá no divino pero entiendes que hay como una estratificación y que hay niveles y hasta arriba quizá estarán las deidades pero después de ahí hay como un montón de niveles hacia abajo y el simple hecho de la existencia dentro de la mente del ser humano de que existe algún ser todopoderoso también le indica que a través de su capacidad puede entonces siento que la generación de imágenes cumple un poco con esta necesidad y creo que ahí está el encanto el encanto de producir algo de crear algo de reinterpretar algo apacigua esta necesidad de apropiación de esta necesidad de creación esta necesidad de sentirse parte un poco de esta actividad universal que es como la existencia estás ayudando a hacer que cosas que no existían ahora existan y esta actividad en sí misma es una actividad un poco o sea disidente porque no es aceptar el mundo como es es entender que estás sujeto a las reglas del universo pero entendiendo que puedes tomar esas reglas y modificarlas adaptarlas para entonces tú generar generar algo algo que posiblemente no haya existido y aunque obedece a las reglas del universo es algo que hasta ese momento jamás había tenido esa forma nada más se había concretado en ese aparato en ese dispositivo en esa idea en esa acción etc entonces desde ahí siento que la imagen nos tiene un poquito subyugados estamos estamos enamorados de la creación de imágenes porque a través de la creación de imágenes es donde nosotros podemos hacer existir otras cosas podemos hacer existir personajes podemos hacer existir escenarios podemos hacer existir formas y ahí es donde entra finalmente ya aterrizando un poco esto la fotografía y el cine vamos a hablar de estas dos porque en este capítulo se hace una comparativa y creo que ustedes viniendo de una materia de fotografía pues les queda como mucho más claro cuál es el paso siguiente de la imagen fija cuando hay justamente una comparativa de este tipo entonces a pesar de que la cámara tiene como esta primera intención sea de cine o sea de foto como de convertirse en un aparato mecánico que prácticamente sin intervención del ser humano puede generar imágenes finalmente la cámara es es un es un efecto secundario de esta actividad creadora del ser humano que no todos ejercen como tal no todos somos inventores ni todos somos creativos pero que podemos utilizar estos dispositivos para aunarnos y para formar parte de esta megaproducción de imágenes en el semestre de foto hablábamos justamente de cómo la fotografía creaba como realidades que la fotografía nos permitía conocer lugares que la fotografía nos permitía conocer personas etcétera pero si entendemos el cinematógrafo no como un paso no es que sea mejor o peor simplemente es un camino nuevo que se abre con las imágenes en movimiento que hacen que a nivel de percepción entendamos la fotografía como un fenómeno completamente distinto esto es interesante porque finalmente el cinematógrafo es una serie de fotografías reproducidas proyectadas animadas y aunque entendemos que el cinematógrafo sigue siendo primordialmente foto fija la experiencia la experiencia que tenemos es completamente distinta y esto tiene que ver justamente con cómo nosotros experimentamos el mundo que es lo que decía hace rato nosotros experimentamos el mundo a través del tiempo y del espacio ¿no? y el tiempo y el espacio tienen una dirección que es o sea una hacia adelante pero o sea una es abstracto ¿no? no es no es que haya una dirección fija sino que que el tiempo va en una sola dirección no hay forma de de hacer que que se voltee y entonces entendemos que cualquier otro suceso que perceptivamente nosotros reconozcamos que también existe dentro de estas mismas dimensiones del tiempo y el espacio entonces también están vivas ¿no? la fotografía es material y por eso la podemos tocar y por eso la podemos guardar tiene esta cuestión física sobre todo en este momento histórico entiendo que ahorita no pero vamos a poner la fotografía digital y el video digital ahorita como con unos pines ¿no? pero alguien expone muy bien ahí en su blog que dice o sea la fotografía desde casi siempre desde que empezó a existir desde que ya se pudieron hacer copias en papel es un objeto es algo que existe y ya cumple con esa necesidad y es algo que existe de manera estática la imagen es estática lo que cambia es el el soporte el video de hecho no se podía en su inmaterialidad no se podía cargar no se podía poseer podías poseer sí un DVD un videocassette pero eso es completamente distinto eran medios eran soportes que contenían aunque tuvieras el rollo de película estaba ahí contenida la imagen pero no pero la imagen cinematográfica aunque estuviese contenida ahí no se manifestaba hasta que tú la montabas en un proyector y la veías ya en en este movimiento no eso esa era la imagen cinematográfica antes de eso no era posible y la imagen fotográfica no la imagen fotográfica era la estaticidad y también alguien escribió por ahí como que la fotografía es como esta este vehículo a través del cual conseguimos la inmortalidad y y es una inmortalidad pero es una inmortalidad no como la inmortalidad de que nunca mueres más bien es como la fotografía se convierte como en un fósil se convierte como en una momia no es como un momento congelado del tiempo que bien conservada etcétera puede durar para la eternidad entonces se alcanza la eternidad pero de un punto muerto no esta cuestión de de la la presencia de la ausencia la fotografía sustituye tan sustituye que o sea yo ahí abajo en la sala de mi casa pues tengo una fotografía de mis abuelas mis abuelas que ya fallecieron y no sé si les pase pero a mí con mis abuelas hay como un momento donde ellas como que se congelaron en el tiempo y esa es como la imagen que yo tengo de mis abuelas pasa mucho más mínimo en mi caso particular y seguramente algunos de ustedes lo compartirán pero pasa sobre todo con las abuelas más que con los papás porque con los papás uno sí detecta que antes eran medio jóvenes y conforme uno va creciendo ya son viejos pero cuando uno es niño y ve a los abuelos los abuelos ya siempre son viejitos mi abuela siempre tuvo una de ellas del pelo blanco para mí y ya solamente hasta los últimos años fue que ya cambió fisiológicamente y todo pero para mí entonces hay una imagen de mi abuela que tengo que es la que la puede representar a ella ese momento estático ese instante es la que representa toda toda la existencia de la abuela en mi percepción que es bien distinto a ver una película de alguien o ver un video de alguien porque entonces el video sí también o el cine dependiendo del medio que estén utilizando al cual se están refiriendo pero lo que sucede entonces es que la película sí es esta ventana de la que estaban hablando y todos se refieren mucho es como esa ventana la forma más fácil de entenderlo es como los cuadros estos de Harry Potter que están vivos que se mueven que son maravillosos porque los cuadros no están vivos por eso también como que Dorian Gray es mágico y fantástico y entonces esta ventana se convierte justamente en un portal esta ventana que es el cine que puede ser la televisión para nosotros o que puede ser el celular pero que la experiencia es bien distinta y Morán después hablará un poco de eso de cómo esta situación en específico de la sala de cine ayuda a conectarnos con una experiencia onírica pero la cuestión es que eso está vivo ¿no? mientras la fotografía es como una momia y un fósil el cinematógrafo es como un ave fénix ¿por qué? porque es este momento de renacimiento y muerte continua eterna que también lanza la vida pero a través de estar naciendo y muriendo constantemente cuando nace pues cada que ustedes agarran esa cinta o agarran esa película o agarran ese video y la empiezan a reproducir en ese momento existe en ese momento nace en ese momento comienza de nuevo una vez más su vida y cuando la terminan de ver vuelve a morir entonces es radicalmente distinto ¿no? como la estaticidad de la foto y mantenerse así eternamente a estar naciendo y muriendo naciendo y muriendo pero durante ese pequeño periodo de tiempo en el que estás vivo el cine nos regala eso ¿no? que es está sucediendo y por eso creo yo que cuando llega Melie por ejemplo y empieza a utilizar literatura fantástica para crear nuevas realidades pues es algo muy acertado no porque él lo haya generado y que todos se han dicho ah él tiene razón más bien es como cuando tocas uno de esos nervios sensibles de la sociedad y le das es como darle al blanco ¿no? que es cuando hay ciertas necesidades culturales del ser humano que se concretan a través de la tecnología a través del arte etcétera pero es cuando hay reverberancia cuando hay como un clic ¿no? que dicen wow y no sabes por qué te gusta esto y aunque ustedes no hayan tenido todas estas experiencias de innovación y de maravillo o la tuvieron de tan pequeñitos la primera vez que fueron al cine que ya no recuerdan quizá la sensación pero seguramente la primera vez que vieron una pantalla y algo en movimiento pues por eso los niños están ahí con su ipad o viendo la tele ¿no? por eso todavía nos sigue enajenando nos sigue enamorando la imagen en movimiento pero es igual a lo que sucedía o a lo que experimentaron ellos que era ver algo que de hecho tenía vida que respiraba que se movía que a pesar de que de repente ustedes entiendan y yo que es un plano bidimensional de repente con el movimiento de la cámara más adelante con como las personas se acercan se alejan de repente ya se convierte como un espacio tridimensional ¿no? un espacio habitable otra realidad entonces si la fotografía pensemos un poquito de nuevo en esta comparación la fotografía como que aumenta hace una hiper realidad ¿no? del mundo donde las imágenes se vuelven más reales que lo real ¿no? porque las vemos con detalle porque las vemos en espectaculares porque nos generan una idea de lo que son los puntos turísticos porque nos generan una idea de lo que es la vida de una persona porque nos generan una idea de prácticamente todo lo que vivimos y fotografiamos el cine justamente no cumple con esta misma función más bien la función que cumple es la de generar mundos completamente paralelos mundos completamente alternativos y en el caso más descabellado o sea situaciones completamente ficticias ¿no? y es muy chistoso lo que sucede con el cine ¿no? porque no sé si les ha pasado que van a ver una película de ciencia ficción donde ustedes están aceptando todo el planteamiento de que existen no sé hablemos del cine más comercial y terrible que está de moda ¿no? los superhéroes ustedes van a y ven una película de superhéroes y asumen y no cuestionan para nada que hay unos seres superpoderosos que bla bla pero de repente hay ciertas cuestiones de la película pensemos en narrativa que es como de no eso no podría pasar ¿no? si una persona le dice esto a la otra a la otra no reacciona así ¿no? o como no se pudo dar cuenta que le estaban tomando el pelo entonces es como muy extraño que asumamos y no nos cuestionemos como todo este planteamiento fantástico pero que en esos pequeños detalles si nos fijemos ¿no? que en esos pequeños detalles es donde se rompe la ilusión del cine ¿no? se rompe esta cuarta parte donde se dicen ay no eso no no es posible ¿no? ¿por qué? porque hay cuestiones como de factibilidad y tiene que ver justo con esta como diferencia de mundos paralelos que es podríamos nosotros entender que hay un mundo donde las leyes de la física y un montón de cosas funcionan de otra manera pero si estamos viendo y reconociendo seres como con cierto raciocinio y ciertas capacidades que son prácticamente iguales a las nuestras en situaciones prácticamente iguales a las que nosotros hemos atravesado tú esperas que reaccionen de una forma lógica de una forma racional de una forma natural y cuando no lo hacen ahí es cuando te genera como este ruido ¿no? mientras que puedes aceptar todo, todo absolutamente todo lo demás entonces la fotografía es como esta máquina del tiempo donde nosotros podemos ir al pasado y el cine o sea más bien la foto trae el pasado al presente y con el cine más bien nos transportamos a un espacio completamente nuevo donde siempre va a suceder lo mismo y es chistoso porque de hecho con los libros funciona igual ¿no? si alguno de ustedes disfruta de leer novelas pues cada que lees una novela pues la reacción es la misma ¿no? cada que tú lo estás leyendo está sucediendo está volviendo a suceder si ya lo leíste varias veces ¿no? y en este sentido por eso también el cine y un poquito intentando responder lo que decía lo que preguntaba Soitza ¿no? que es como ¿dónde se encuentra esa parte emotiva? ¿dónde se le agrega esa 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 dimensión? y yo creo de nuevo intentando responder aquí de muy buena de buenas a primeras que tiene que ver un poco con esta capacidad empática esta cuestión como de la experiencia estética de la que hablábamos hace rato de volver a ver algo de que alguien decidió que eso era valía la pena verlo y que cuando tú lo ves ya no es el objeto sino es es la visión de alguien no es tanto la imagen que se creó sino estás más bien viendo la visión de alguien estás viendo a través de los ojos de alguien y al ver a través de los ojos de alguien entonces te conectas con esa persona te conectas con su capacidad de abstracción del mundo de decir esto vale la pena por lo que está sucediendo por lo que estoy viendo por la por una cuestión formal por una cuestión contextual y entonces ahí es cuando la emoción a mi gusto empieza a aparecer la emoción como esta cuestión química esta segregación de sustancias que básicamente dice estoy viendo algo estoy viendo a alguien estoy viendo un suceso a través de los ojos de alguien que ya le despertó una sensación y entonces yo me empiezo a conectar con esa idea con esa sensación y entonces yo empiezo a sentir lo que esta persona me está diciendo porque aparte vamos a ver que el cine pues es una selección es una redicción del mundo pero pero con mucha alevosi y ventaja no es que la cámara se puede mover cuando lleguemos a Griffith o sea la cámara omnipresente la cámara se empieza a mover cambian los encuadres y todo pero no hay nada no hay nada fortuito no hay nada azaroso no todo es así siempre pensando en como cada imagen le agrega al mensaje general de la película le agrega algo le agrega información le agrega sensaciones le agrega o sea es algo que se va construyendo uno tras otro cada una de esas planosecuencias de esas escenas van construyendo algo que es mucho más grande o sea es más grande que la suma de todas esas escenas ¿no? y ahí es donde aparece el campo emotivo que es finalmente lo que nos lleva a esta cuestión del sueño que es tú el sueño lo experimentas en primera persona lo vives te hace sentirte a veces si es una pesadilla te despiertas si te da risa no sé si alguno de ustedes se ha despertado riéndose o si alguno de ustedes ha estado así medio dormido y de repente mueve está corriendo en el sueño mueve la pierna porque no se ha desconectado todavía como los sistemas nerviosos como de lo mental con lo físico etcétera pero hay una cuestión ahí de de que el cine emula o se entiende como si fuera un sueño y de repente pues estamos respondemos igual a un sueño que como respondemos al cine que es asumiéndolo como una experiencia personal una experiencia real que aparte estamos viviendo por primera vez ¿no? en el caso de cuando vemos una película por primera vez o sea nos metemos en ese papel